Hola, bienvenidos a Juntos desde casa y bienvenidos al curso Robótica Fácil con M5Stack. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Enrique, Enrique Crespo de aprendordino.com y en el taller de hoy vamos a hablar de robótica, un poco de robótica. Este es el tercer taller que hago para Juntos desde casa. En los dos anteriores también he hablado, al igual que en este, de programación por bloques tipo Scratch, Blocklink, no de red. Son parecidos, pero son diferentes. Pero es lo que nos acerca la tecnología a todos, no solo a los chicos, en este caso a partir de 8, 10, 12 años, sino también a los padres, que tampoco a los padres o gente que se quiere iniciar la tecnología y no tiene experiencia en la programación. Entonces, es muy buena forma de acercarse. Bueno, os voy a enseñar un poco con lo que vamos a jugar. Lo veis aquí en mi pantalla, lo pongo un poco más grande. Esto es un poco con lo que vamos a trabajar ahora, que son el M5Stack, este dispositivo. Luego os contaré por qué he decidido usar estos dispositivos, porque creo que son muy interesantes utilizar estos dispositivos. El M5Stack, dispositivo programable, aquí tenéis dos M5Stick, también dos dispositivos programables basados todos en un chip llamado SP32, con Wi-Fi, Bluetooth. Y luego, pues esto es lo que le llaman el HUD, que se conecta ahí arriba. Aquí, ahí lo veis. A ver, lo ponemos bien. Aquí, vale, se conecta. Este HUD es un speaker, un pequeño altavoz. Y luego, pues aquí, otros HUDs, que ya veis que aquí también se conectan, ¿vale? Se conectan aquí, ya veis. Vale, ahí se conectan. Para, con los M5Stick, que en este caso le llaman el Bug C, es un bicho con unos motorcitos, que se mueve como si fuera un Bug, un bicho. Un rover con ruedas Mecanum, muy divertido. Y un joystick, ¿vale? Todos ellos llevan su batería para poder manejar los motores. Bien, pues vamos a empezar el taller. Os enseño mi pantalla. Bueno, además del vídeo, todo este curso, tanto este como los anteriores, he hecho unos tutoriales para poder seguirlos, no solo hacerlos ahora, sino cuando os apetezca. Simplemente, en aprendordino.com, en vídeos, otros vídeos. Vamos a ver si se carga. Ahí está. En otros vídeos, pues aquí veis los tres talleres. El taller de programación de Arduino por bloques con Mblog. Está bajado en Scratch, que hemos dicho antes. Crea un bot de Telegram también, ahí tenéis el vídeo y un pequeño tutorial. Y en el de hoy, que es taller de robótica fácil con M5 Stack. Si pulsáis ahí, lo vamos a usar un poquito para, además, también como guión y para verlo. Bien, bueno, antes de empezar a manejar esto, vamos a hablar un poco de los dispositivos M5 Stack en este enlace. Vale, abrimos. Entonces, ¿por qué me gustan mucho estos dispositivos para, en general? Pero bueno, en este caso los he elegido para robótica. Hay muchos, hay mucho hardware para robótica. Pero en este caso, a mí me parece un dispositivo muy potente. Como os he dicho, está basado en el ESP32, un chip bastante potente, con mucho apoyo por parte de la comunidad, mucha documentación. De la forma que podemos usar estos dispositivos, que son relativamente baratos. Podemos usarlos desde nuestros hijos, unos niños, a partir de 8 años, con la programación por bloques que vamos a ver hoy, hasta cualquier profesional del Internet de las Cosas, o incluso he visto algún proyecto de hacking de redes Wi-Fi con este, con el M5 Stack. Es muy, muy, muy versátil. Podemos usarlo para muchas cosas. Bueno, me parece que detrás hay mucho trabajo detrás. Todo el trabajo es muy fácil de programar con bloques, pero también es compatible con Arduino, se puede programar con el IDE de Arduino. Y también se puede comparar con MicroPython y también con un R2. Así que, bueno, vamos a ver un poco por encima el hardware. El M5 Stack es el primero que salió, que es este de aquí. Es un poquito más caro, sobre unos 25-26 dólares. Es modular, se le pueden ir poniendo... Si veis aquí, yo tengo aquí un módulo más, que es el de batería. Y entonces, simplemente es apilable, es modular. Y bueno, como veis, tiene una pantalla, tres botones, un altavoz incorporado, etcétera, etcétera. En este caso no lo vamos a usar mucho, entonces vamos a usar más los M5 Stack, sobre todo por los HATs que os he contado antes. Bueno, pues, como os he dicho, hay mucha documentación. Además de este, hay muchísimos. Os voy a enseñar, vamos a ver, vamos aquí. Os voy a enseñar la página con todos los hardware de M5. Esto no, vamos aquí a productos, lista de productos. Hay un montón, el Basic, que es el que tengo yo, el Gray, que este tiene un acelerómetro adicional, Fire, una serie de hardware, incluso ya hay unos compatibles con Lego. Es decir, puedes ponerlo dentro, como el M5 Go, puedes ponerlo con los Lego. De hecho, si veis aquí, aquí tiene, el rover tiene unos pequeños, bueno, no lo veis, porque no lo estoy mostrando, pero bueno, tiene unos pequeños agujeros para ponerle el M5, perdón, los Lego. Y luego el M5 Stick, pues, el C, que es el más popular, pero ya han sacado uno con cámara muy interesante, ¿vale? Y os digo que es muy, muy versátil. Y el último que han sacado, o sea, en las finales del 2019, y están cada vez sacando más, les llaman los Tails, ¿no? Las colas, que son los Atom. Bueno, módulos, módulos, un montón de módulos, los HATs que os he contado, aquí tenéis módulos que se conectan, veis esto con estos conectores, que ya os hablaba en el primero, que es el conector Grobe, el que os hablaba en el primer taller que hice de programar Arduino con Mblock. Pues, al final, estos conectores son muy sencillitos de usar. Bien, bueno, de hecho, creo que ya está un drone con un Atom, ¿vale? Ahí por ahí, lo están sacando. Y lo que me gusta mucho de M5 Stack es que están continuamente sacando cosas nuevas, desarrollando cosas nuevas. Realmente, de hace seis meses ahora, a evolucionar y seguir evolucionando. Y eso es, están trabajando. Os lo recomiendo. Bueno, aquí que veis los HATs, como el de el altavoz, el speaker, y luego lo que os he visto, lo que os he enseñado, ¿no? El rover que vamos a usar, el joystick, el bug, etc. Bueno, un montón de cosas. Me gusta mucho, por eso he decidido empezar a usarlo. Bueno, ya lo llevo usando hace tiempo. Bueno, para empezar, bueno, pues, para empezar, lo primero siempre es, no lo vamos a hacer, pero es siempre poner los drivers para poder conectarlos a nuestro ordenador, ¿vale? Porque luego tenemos que ir cargando una serie de programas de firmware para poder trabajar. Ya veréis lo fácil que es trabajar online con estos dispositivos. Aquí, bueno, los drivers, este, el M5 Stack, que os los voy a enseñar mejor, os voy a enseñar mejor, porque, ahí está, ¿vale? Vale, espera un segundo, lo pongo, ahí está. El M5 Stack, este dispositivo, es un... Este dispositivo sí que necesita un driver, ¿vale? El driver ya es el CP, os lo dejaré en la web, el CP210X. Sin embargo, estos ya llevan un driver que no hace falta instalarlo ya para Windows, Linux y Mac, automáticamente cuando lo reconoce, ¿no? No hace falta instalarlo. Así que, bueno. Además, también hay una facilidad que es... Voy a cambiar de pantalla, ahí está. Además, también permite el EasyLoader, que simplemente es un programita que carga las funciones. Vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo. Os pongo... Para que veáis cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo me... Si yo me compro... Un segundito, ahí está. Si yo me compro uno de estos, y quiero instalar el EasyLoader, bueno, pues lo arranco, simplemente os lo descargáis, tenéis el enlace, ¿vale? Ahora os lo enseñaré, el EasyLoader, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente conectar mi... Vamos a ver, voy a coger aquí el cable que tengo por aquí. Ya veis, voy a coger este, por ejemplo. A ver que lo veáis bien. Ahí está, ¿vale? Lo arranco, y os voy a enseñar la pantalla para que veáis, y simplemente os descargáis el EasyLoader. Os enseño... Aquí está. Ahí está. El EasyLoader, aquí lo veis, ahí os dejo los enlaces. Es una aplicación muy sencillita, la arrancas, buscáis... El puerto serie, en este caso es el del Mac, pero es el COM5, COM6, y automáticamente, bueno, lo va a cargar. Aquí, para los que... Si tuvierais Windows, no tendréis ningún problema, para los de Mac tenemos que... Esto lo tienen que corregir todavía, simplemente es hacer un puenteo entre GND y G0. Un truquillo. Ahí está, right. Ahora ya lo está escribiendo. Lo veis en la pantalla. Veis, ahí está. 20%. Entonces, ¿qué es este EasyLoader? Lo que va a hacer es... Carga un programa, simplemente para comprobar que funciona todo. ¿Vale? Para que veáis las capacidades. Finalizado. Ya está. Ahí está. ¿Vale? Lo reinicio. Lo reinicio. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Lo reinicio. Simplemente... Para apagarlo, simplemente lo que he hecho es sido... Pulsar durante unos 3-4 segundos. Ahí lo veis. Un segundo, que quiero ver lo que os muestro. Ahí está. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Ya veis. Bueno, igual voy a quitar todo esto, porque igual despista mucho. Aquí, y voy a dejar solo lo imprescindible. Vale. Bueno, ya veis que lo que he hecho es con el EasyLoader. Ya veis, aquí lo que he hecho simplemente es que he tenido que puentear GND con G0 en estos pines para poder programarlo. Esto solo ocurre en Mac. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Ahí veis que lo puenteo y ya está. Sin más. Bueno, ya veis que le he cargado un programita. Un programita sencillito. Un programa que viene el EasyLoader, el cargador fácil. Y ya veis que esto lo que tiene es un giroscopio. Bueno, ya veis que tiene aquí un LED que enciende y apaga. Y un giroscopio donde me va dando el ángulo de inclinación. Ahí lo veis. ¿Vale? A ver que lo veáis bien. A ver cómo se ve. Así. Vamos a ver. Lo voy a poner bien aquí en la cámara. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Ahí lo veis. Muy bien. ¿Vale? Si pulsáis aquí, bueno, pues tiene un RTC, un reloj. Podría mantener la hora. ¿Vale? De hecho, bueno, esto tiene batería, así que lo puedo soltar tranquilamente, que solo ha sido para cargarlo. Tiene una batería de 80 mAh. ¿Vale? Un reloj, un RTC. ¿Vale? Pues puede mantener la hora. Obviamente no está puesto en hora, pero tú lo configuras para que se ponga la hora y mantendría. Si le doy otra vez al clic, tiene un micrófono. Hola. Uno, dos, tres. Bueno, ahí va. Si, por ejemplo, hago... Ahí veis, ¿no? Tiene un micrófono, como hemos visto. Tiene un emisor de infrarrojos también, que está ahí. Ahí lo veis, en uno de estos... ¿Vale? Y Bluetooth también. ¿Vale? Ahí lo veis. Entonces, bueno, pues con esto... Programamos. Ya veis, bueno, simplemente lo probamos. Es que es muy sencillito. Seguimos con la pantalla. ¿Vale? Bueno, pues ya veis. Simplemente es un programa. Aquí tenéis el Easy Loader. Muy bien. De hecho, como os pongo aquí, se puede programar con Arduino, con UiFlow, con MicroPlyton y también con un R2, un sistema operativo en tiempo real. Mucho más profesional. Vuelvo a insistir. Es muy versátil. Desde niños hasta adultos, profesionales, etc. Pueden utilizar este dispositivo porque te permite programarlo de una forma. Obviamente, programarlo con UiFlow, que es esa programación basada en Blockly, por bloques, es más limitada. Pero si quieres, pues bueno, con Arduino o con un sistema operativo en tiempo real, un R2. Bueno, también M5 tiene una parte de Education, que os lo enseño ahora. Aquí está. Bueno, una página con documentación pensado, con unos manuales pensado para Educación. Bueno, seguimos. Vale. Bueno, ya hemos visto el M5 Stack, que os lo pongo. Ahí está. Ahí lo veis. ¿Vale? El M5 Stack. Este dispositivo. Bueno. Tampoco vamos a insistir. Vamos a ir ya a la parte de programación. Bueno, las características, pues ya os lo he dicho. Están todos basados en el SP32. Y bueno, son apilables. Tiene... Bueno, en este caso no tiene micrófono, pero tiene... Tiene pantalla, tiene botones, etc. Y se le pueden añadir un montón de dispositivos. ¿Vale? En este caso, como veis, aquí yo tengo... Le he añadido la batería. También tiene un imán. Así que esto lo pegas en la nevera y tienes información de lo que quieras. ¿Vale? Bueno. Ahí ya os hemos sacado alguna. Tiene módulos de GPS. Tiene módulos de cámara. Sin más. Vamos a por el M5 Stick, que es con el que estamos. Bueno, que principalmente vamos a trabajar hoy. ¿Vale? Pero la programación es exactamente igual que uno con otro. Ahora ya lo veréis. Esta es la M5 Stick. Ya veis, pequeñito, tamaño. Le llaman Finger Computer, un ordenador de dedo, ¿no? Como un... Pues es el tamaño de un dedo. Tiene una... Tiene una pantalla... Vamos, bueno, lo vamos a ver para que no se me escape nada. Tiene una pantalla de 0,96 pulgadas. Dos botones. Tiene este botón que se... Bueno, este botón principal, que es el A. Disculpad, que es que no estoy enseñando la... Ahí. La cámara. Este. Este es el M5 Stick que hemos visto. Tiene dos botones. El botón A, que es este. Y el botón B, que es este de lateral. Y luego, este de aquí, este otro, que es el... Para resetear, encender y apagar. Es decir, si ahora yo lo pulso... Si lo pulso durante unos segundos, se apaga. A ver... Ahí está. Y si lo pulso otra vez, se vuelve a encender. Muy bien. Vale. Tiene una pequeña batería. Y también tiene un acelerómetro, micrófono, etcétera, que ya lo hemos visto. Vale. Vamos a pasar a la pantalla para que sigamos viendo. Ahí está. Toda la documentación, os he puesto enlaces, etcétera. Como os he dicho antes, usa un... Un driver FTDI. Por lo tanto, no hace falta instalar drivers en Windows, Linux y Mac. En caso de que haya algún problema, aquí os dejo el driver oficial. Características. Vale. Porque no se me olvide nada. La pantalla, SP32. Por lo tanto, tiene conexión Wi-Fi y Bluetooth. Memoria suficiente. Una IMU de SSG. Es decir, acelerómetro y horoscopio en los tres ejes. X, Y, Y, Z. Un LED que habéis visto. Cómo funcionaba. Una emisión de infrarrojos. Micrófono, RTC. La unidad para cargar. Es más, lo que nos va a servir es al PMU. Esa unidad nos sirve para cargar tanto la batería de nuestro dispositivo como para cargar la batería de esos HATs que vamos a ver de los robots. ¿Vale? Y, bueno, y todo ese socket, esa expansión que tiene, ¿vale? Y el puerto grave. Bueno, es temático. Muchísima documentación. Vale. Aquí veis las características. Sin más. Bueno, vamos a ir pasando un poco a la parte. Vamos a ir viendo los HATs. Los HATs os pongo. Estos son los HATs. ¿Vale? Entonces, simplemente esos sombreros esos como que ya habéis visto. El de la... El speaker, el altavoz. Voy a ir cerrando pantallas. Esto no. Esto. ¿Vale? Pues ahí lo veis. Con todo muy bien documentado. Explicado, etcétera. Ahora, seguimos. Bueno, aquí una T. El bug C es de nuevo un robot al que le podemos. De hecho, os lo voy a enseñar por la pantalla. Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí no. Si no me vais a ver. Ahí. Vale. Ahí lo veis. Vale. Pues simplemente se conecta aquí y ya voy a poder controlarlo. Son cuatro motores de corriente continua que voy a poder jugar con ellos. Vale. Todo está perfectamente explicado aquí. Vale. El rover que vamos a ver también. Vale. Bueno. Pues ya hemos visto... Ya hemos visto... Ya hemos visto un poco el hardware que vamos a usar. Así que vamos a empezar con la programación. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a ir otra vez a mi pantalla. A la web. Vale. Vamos aquí. A la pantalla. Ahí está. Bueno. En la pantalla... Ya veis. Esta es la página que os he dicho. Pues en el... Vamos a ver programación dispositivos M5 está con UiFlow. El segundo enlace. Vamos a ver el segundo enlace. ¿Cómo programarlo con UiFlow? ¿Qué es UiFlow? Bueno. Pues UiFlow es la plataforma web. Que ha desarrollado la gente de M5Stack para programar estos dispositivos. Bien. Ya veis. Qué pinta tiene. Es tipo Blockly. Y ya veis. Bueno. Con todo eso. Tipo Blockly. Tipo Scratch. La web está aquí. Es flow.m5stack.com. Aquí lo veis. Con... Bueno. Ya la os voy a ir explicando. Lo primero. Bueno. Aquí hay unos vídeos. Un quick start. Etcétera. Etcétera. Lo primero que hay que hacer. Ya veis. Este M5Flow o UiFlow lo que me va a permitir es programar online estos dispositivos que os he enseñado. Es decir, no hace falta conectarnos al ordenador. Simplemente a través de una piki se va a conectar a la nube de M5Stack y va a hacer todas las conexiones. Y va a hacer toda esa programación. Primero. ¿Qué necesitamos? Lo primero. Necesitamos descargar, cargar en nuestro dispositivo el firmware. El firmware. Para ello, el firmware de UiFlow. Para ello, simplemente tenemos una aplicación que se llama M5Burner. Os he dejado... Bueno. Os hablo aquí. Aquí lo tenéis. Os he dejado aquí. ¿Qué es esto aquí? ¿Dónde está el enlace? Aquí. En páginas de download. Aquí está. Aquí os he dejado. Páginas de download. M5Burner. Aquí tenéis todos los dispositivos, los drivers, etcétera, etcétera. Bueno. El M5Burner. Lo abro. Un segundito que lo abro. Ahí lo tenéis. Función. Y vemos la pantalla. Vale. Ahí veis la pantalla. Este es el M5Burner. Ahí lo... Siempre se descarga y se instala. Aquí veis que tiene varias opciones. De hecho, seguramente, si lo habéis descargado, aparecerán todas no resaltadas. Simplemente le dais a este botón y os descarga directamente el firmware. En este caso, vamos a usar el UiFlow 145. Esto tiene que coincidir con la versión de UiFlow que estéis usando en la web. Y ese es el firmware que debéis cargar. Ahora lo vais a ver. Pues ya veis. Simplemente lo vuelvo a conectar. Bueno, os enseño mejor la función. Os enseño la cámara. Aquí está. Así que le voy a cargar el firmware. Lo primero es lo cargo. Lo conecto. Os vuelvo a enseñar la pantalla. Y aquí señaláis simplemente el serie. Le decís qué tipo es. En este caso es un stick C. Sirve para los stack. En este caso es un stick C. Y le ponéis directamente... Bueno, aquí ya veis. Y directamente le vais a cargar el SSID y la contraseña. No la he puesto. Bueno, simplemente aquí ponéis la contraseña. Password o la que sea. Y automáticamente lo va a cargar. Así que si hago un BULL, como siempre. Si no... En este caso, tengo que hacer lo que os he dicho. Solo para Mac. Espero que lo resuelvan. Me imagino que enseguida lo resolverán. Ahí está. Ahí lo veis. Y lo está cargando. Y ahora os voy a enseñar por pantalla. Que he puesto un poquito. Bueno, os enseño. Ahí veis cómo va. Y os enseño la pantalla. Vale. Vamos a ver. Os enseño la pantalla. Ahora se está cargando. Vale. Está escribiéndolo todavía. Y ya está. Vale. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, pues ya está cargado. Así que ahora os voy a enseñar la pantalla. Vale. Una vez lo iniciamos. Y lo iniciamos. Bueno, seguimos con... Seguimos con la... Una pantalla. Bueno, dame un segundito que todavía... Está escribiendo y está comprando. Porque hace una comprobación y ya está escribiendo. Ah, lo estoy volviendo a cargar. De acuerdo. Vale, ya lo quito. Y ahora sí que os enseño la pantalla... De la cámara. Vale. Ahí está. Está cargado. Ahora ya está. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Lo veis. Ahora veis. Bueno, lo suelto ya. Y automáticamente me da un key. Voy a volverlo a hacer porque ha ido muy rápido. Lo reseteo. Lo reinicio. Veis que me carga la versión Wii Flow 145. Es la que ha cargado. Se conecta a la Wi-Fi que tengo montada. Ya está conectado y ya está conectado. Ya veis que me da una API key y un segundito que tengo que poner ese simbolito en verde. Ahí está. Muy bien. Eso significa que ya está conectado a la nube. Ahora mismo ya puedo conectar, ya puedo programar mi M5 Stick desde el Wii Flow. Os enseño el Wii Flow de nuevo para que lo veáis. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a verlo. Ya veis la página. Sencilla. Lo primero es que voy a conectar mi dispositivo. Pues vais aquí abajo. Abajo a la izquierda. Y os va a salir siempre cuando iniciéis la primera vez os sale esto. Hay que poner la API key. En mi caso la voy a coger y la pongo 0 CF CD905. Y luego, ¿qué dispositivo es? Es un Stick C. En inglés. De hecho, está muy bien porque luego aquí ya veis que os da un enlace del M5 Barner, unos manuales y unos vídeos. Ok. Connecting. Y ya está conectado. Ya tengo conectado mi dispositivo con mi dispositivo con la programación. Ahí abajo lo veis. Ya veis que estoy usando la versión 1.4.5 que es la que estoy usando. Muy bien. Ahora, por ejemplo, puedo hacer algo sencillo como es un Hola Mundo. Vamos a hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer es, más que un Hola Mundo, voy a hacer primero un Blink, el parpadeo. Bueno, pues el típico ejemplo, pues un Setup. Busco el Loop. Luego os contaré un poquito cada una de estas partes, de estas, pero vamos a hacer el ejemplo rápido. Y en Hardware, ya veis que tiene la EMU, el RTC, Power, etc. En LED, pues ya veis, LED ON, LED OFF. Pues arrastro LED ON, LED OFF y lo voy a hacer ON y OFF. Ya sabéis que hay que poner un Wait, un Delight, en Timer, Wait un segundo. Si hacéis doble clic, lo copia, ¿veis? Así que, y ya está. Así que ahora lo que voy a hacer es darle al Play y automáticamente se conecta y ya está parpadeando. Os lo enseño. Ahí está. Ahí lo veis. Ya veis que está parpadeando. No hay nada en la pantalla. ¿Veis? ¿De acuerdo? Simplemente lo estoy ejecutando. Ya veis que no está conectado y lo estoy programando a través de la nube. Ahora, si reinicio, le doy al botón de reiniciar, ahí lo veis, automáticamente otra vez vuelve a aparecer el programa. Es decir, no lo he ejecutado, se ejecuta en memoria, pero no lo está ejecutado. Luego os contaré cómo se hace. Ya está, ya está en verde y ya estoy otra vez conectado. Volvemos a la pantalla. Ahí está. Y volvemos a la pantalla. Ahora, imaginaros que yo quiero poner algo en la pantalla. Pues fijaros que esta zona de aquí es donde programamos la pantalla. Puedo coger un título, darle el título, clic y pongo hola, por ejemplo. Incluso la pantalla la puedo cambiar y ponerla en color rojo, por ejemplo. A ver, rojo. No me deja ponerla en rojo. No sé por qué. Aquí, ahí está. ¿Por qué no me deja ponerla en rojo? Un segundo. Ahora, ya está. Es que tengo que seleccionarlo aquí. Ahí está, ¿vale? Ok, ya está. ¿Ahora lo veis? He puesto hola. Y incluso le puedo poner una etiqueta también. Tiene esta etiqueta. Bueno, una etiqueta. Texto. Ya está. Y lo que puedo hacer, por ejemplo, es que ponga encendido o apagado cada vez. O on o off. Ya veis. Entonces, cada vez que se enciende o se apaga. Pues fijaros que es fácil porque si me voy a UI, de user interface, de interface de usuario. Me voy a la label y le digo, quiero que la label cero ponga on. Recordad, si hago doble clic se me duplica. Y quiero que cuando esté off ponga off. La label cero, ¿por qué? Porque ya veis que esta tiene el nombre label cero. En negro. Muy bien. Pues nada. Simplemente vuelvo otra vez. Play. Se conecta online. Y ya está. Entonces, ejecu que os enseño función. A ver. Os enseño aquí la pantalla. A ver si la veis. A ver. No. Ahí no la veis. Ahí. Ya la veis. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Ya lo veis que pone on, off, on, off. Estoy on, off. ¿Vale? Así de fácil. Ya veis. Tengo el dispositivo. Por ahí. Puedo jugar con él. Y no hace falta que esté conectado. La verdad es que, como os he dicho, es muy versátil. Bueno, os enseño de nuevo la pantalla. Bueno, ya habéis hecho un programa muy sencillo. Y los pasos simplemente es cargarle el firmware. Y una vez que esté cargado el firmware, ya podéis programarlo a través de UI Flow. ¿Vale? A través de flow.m5stack.com. Bueno, seguimos. ¿Vale? Bueno, ya habéis visto. El M5 Barnet. Lo flasheas. Lo... ¿No? Lo flasheas. Lo recargas el firmware. Muy bien. Muy bien. Esto es lo que hemos visto. El modo de programación en red que os he contado. Siempre tenéis aquí, por ejemplo, si os pongo el M5 Stack. Lo voy a poner ahora mismo. Lo vais a ver en la pantalla. Ya veis. Se va a conectar a mi Wi-Fi. Ahí lo tenéis. Me da un código con el número. Y en cuanto se ponga ese puntito que veis rojo en verde. Es que ya está conectado. Ahí lo está. Bueno. Y ya está. Se programa exactamente igual. Simplemente seleccionando esto. Bien. Este firmware. Os voy a... Os voy a explicar un poquito cómo funciona este firmware. Os pongo la cámara. La webcam. Ahí está. Ahí está. Vale. Este firmware. Vamos a poner este. Ahí está. Ahí está. Este firmware ya veis. Es decir, lo que hace es automáticamente se conecta. Si yo lo reseteo, ya veis, y le doy al botón este al A, uy va, se me ha escapado. Ahí está. Veis que entra una especie de menú, ¿vale? Simplemente. Y aquí ya con... Y me voy navegando program. Si le doy a program, se va a poner a programar en modo cloud, en modo nube. A ver. Ahí está. Creo que este no tiene mucha... Se ha quedado sin batería. No pasa nada. Cogemos el otro. Lo dejo cargando. Ya veis que lo dejo cargando, ¿vale? Ahí se lo dejo cargando. Ya arranca. Voy a coger el otro. Porque he estado jugando con él y... Vamos a ver. Y la habré dejado sin batería. En el otro, ahí está. Ya veis que también lo tengo cargado. Entonces vuelvo donde estaba. Le doy... Vamos a ver. Quiero que lo veáis bien. Así. Reinicio. Justo cuando está arrancando, le doy al botón A a este de aquí, donde pone M5. Y ya puedo navegar para programar. Ya veis que se puede cargar una lista de apps. Es decir, tú puedes... Esos... Ya os enseñaré. Porque cuando le hemos dado a ese botón de play, realmente no la guardo. Ya veis que tengo aquí tres apps. La de test, M5 Stick y el básico. Bueno, pruebas que he estado haciendo. Y puedo ejecutarlas. Lo que he hecho antes, realmente, es como si lo ejecutáramos en memoria. Pero realmente no se ha grabado en la memoria flash del dispositivo. Bueno. Vale. Vuelvo a iniciar. Y luego tenéis... Aquí veis programa. Y luego veis setup. Aquí en configuración, si entro en setup, veis que tiene un modo cloud. Ahí lo veis. A ver. Ahí está. Un modo USB. O incluso podéis configurar la Wi-Fi. ¿Vale? El modo USB es porque... Dices, vale. Estoy en todo momento configurando desde UiFlow. Estoy configurando mi... Mi M5 Stick. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si no tengo internet? Porque claro, lo que estoy haciendo es... A mi programa con Blockly. Lo mando a la nube y se sincroniza con este dispositivo. Si no tengo internet. Bueno. No pasa nada porque existe un modo de... Lo voy a poner en modo cloud. A ver. Lo reinicio. Ahí está. Bueno. Automáticamente siempre se reinicia en el último modo que estaba. El modo USB simplemente es que puedo conectarlo al USB de mi ordenador. Os tenéis que... Ahora lo vamos a ver. Y os descargaréis un ID. Un entorno de programación. Que en lugar de ejecutarlo en la nube como estamos viendo en UiFlow. Se programa desde el ordenador. Ahora lo vamos a ver. Mejor. Se os enseña la pantalla y seguimos con él. Ahí está. Vale. Bueno. Pues ya habéis visto todo lo que os he contado. Etcétera. Y ya está. El modo programación USB. Lo que os estaba contando. Si vais a descargas de M5 Stack. Vale. Está el UiFlow de Stop ID. Es un... Mismo. Es exactamente igual que el UiFlow. Pero se ejecuta desde vuestro ordenador. No desde la web. Y podéis automáticamente programar vuestro M5 Stick o M5 Stack. Podéis programarlo conectándolo por USB. Bien. Simplemente en este caso en lugar de pediros una API Key. Como hemos visto antes. Pues os pide un puerto serie. Bueno. Vamos a echar un vistazo al entorno de programación de UiFlow. ¿Vale? ¿Vale? Que hemos visto antes. Aquí os he dejado un esto. Pero vamos a ir viéndolo. Arrancamos aquí. Ya está. Ya hemos visto un poco. Este es el entorno. Esta zona es la zona de programación. Donde voy arrastrando los bloques. Bueno. Ya veis que puedo alternar entre Blockly y Python. ¿Vale? De una u otra forma muy sencilla. Pero bueno. Vamos a esta zona. Aquí tenéis. Esta es la zona que os he contado antes. Donde yo programo. Puedo añadir un rectángulo. ¿Vale? Cambiándole de color. De tamaño. ¿Veis? Ahí está. El color. El borde del color. Background. El color. Círculos. Incluso podéis poner imágenes. ¿Vale? Pues no es una imagen. Habría que cargarla. Voy a borrar. Y ya veis que si lo quiero borrar simplemente lo arrastro un poquito hacia arriba. Y ya está. ¿Vale? Ahí está. Y lo vamos borrando. Bueno. Ya veis. Lo mismo. Si vais a conectar cualquier unidad o un hat. Simplemente aquí le dais al más. Y va a ser una serie de unidades. Ahí la veis. Que conectéis. ¿Para qué? Para que salga la programación. O los hats en este caso. ¿Vale? Si yo voy a conectar un hat que es el del speaker. Voy a OK. Veis que ya me aparece speaker. Y voy a añadir otro. Por ejemplo. Voy a añadir el... A ver. Alguno de los míos. Aquí estás. El del rover. Por ejemplo. El rover C. OK. A ver. Ah. Solo me deja tener uno. Claro. Obviamente. Obviamente. Solo me deja tener un. Vamos a poner el del rover para que lo veáis. Aquí está. ¿Vale? Lo señalo. Obviamente. Solo tengo un socket. O sea. Un conector. Entonces. De hecho. Ya veis que cuando. Selecciono. En C hat. Ya me aparecen todos los. Que vamos a ver. De programación. Todos los bloques de programación. Para cada uno de los. Para cada uno de los hats. Que hayamos seleccionado. Muy bien. Bueno. Pues ya habéis visto. Zona. La zona. Donde yo programo. Y luego. Tenemos todos estos. Pues los eventos. Luego leiremos. El interfaz de usuario. Que corresponde. El hardware propio. Las unidades. Bueno. En este caso no hemos conectado ninguna unidad. En este caso no hemos dado un hat. Las unidades. Los hats se conectan a través de la parte superior. Y las unidades a través del conector grove. Y luego variables. Etcétera. Los típicos. ¿Vale? Luego en las avanzadas. Tiene alguna cosa un poco diferente. Que ya iremos viendo. Y por último tenemos aquí. Estas. En la parte superior derecha. Ya veis que podemos cambiar entre la versión. Una versión beta. Que no funciona con los M5 Stick. ¿Vale? O una versión anterior. Obviamente si yo ahora cambio a la versión de Wifi Flow 1.2.3. Tendría que haber cargado el firmware. Una versión 1.2.3. Con el M5 Partner. ¿Vale? Bueno. Aquí os manda el foro. Documentación. Aquí tenéis una documentación. De hecho yo en la documentación. La documentación que he hecho. He preparado en la web. Me he basado en esta documentación oficial. Seguimos con aquí. ¿Vale? Luego. Hacer. Deshacer. Este es el play. Esa para parar. Y luego lo que podemos hacer es. Abrir programas. Yo en mi GitHub. Os he dejado todos estos programas. Para que los podáis subir. Es decir. Yo puedo hacer un open. Y cargar un programa. Por ejemplo. Por ejemplo. Una demo. ¿Vale? Abrir. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? Simplemente he abierto un programa. La extensión es M5F. Como que lo veáis. Open. M5F. Esa es la extensión. Y automáticamente puedo cargar. Como veis. Un programa. ¿Vale? Open. Puedo guardarlo. Es decir. Puedo guardar esto. En mi. Ordenador. En mi. Mi sitio. Descargar. ¿Vale? Luego os lo cuento. ¿Vale? Y luego en settings. Simplemente. Ya veis lo que hemos visto. Estos settings hacéis aquí. O desde aquí abajo. Y luego por último. Me falta. Este de aquí. Que es. El manager. Este manager. Aquí es. Esta forma. Es donde yo puedo subir imágenes. A mi M5 Stick. O M5 Stack. Y también puedo ver. Según reloj. Puedo ver. Las. 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 Que tengo. Corriendo dentro. Que tengo. Que habéis visto antes. Cuando hemos seleccionado. Apps. Y puedes correr. Y tenía tres en uno. Pues la vez que he dicho. Por ejemplo. Lo voy a poner. Vamos a buscarlas. Teníamos tres. En el que os he enseñado. No era este. Era otro. Era el 09B. Estoy poniendo la API key. De 8F. 9. 7B. Esta. Ok. Se va a conectar. Y. Conectado. Vale. Entonces. Si me voy. Otra vez aquí. Y le doy a block. Y le hago un reloj. Ahí está. Conectado. Ahí veis. Las tres. Más la de test. Vale. Ahí veis. Las que yo tengo cargadas. ¿Veis? Yo por ejemplo. En este. Tengo cargada. El Basic Rover C. Y el M5. Vale. Simplemente las tengo cargadas. Y puedo ejecutarlas. Simplemente cuando arranco. Selecciono cualquier ejecuta. Puedo tener varios programas. La API key. Cambia. De vez en cuando. No sé. No sé. Todavía no he averiguado. Tengo que averiguarlo. Pero. Esta API key suele cambiar. De vez en cuando. Se suele mantener. Pero al cabo de un tiempo. Pues. Pues. Me da una nueva. Bien. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Donde lo habíamos dejado. Ya veis. El interfaz. Ya veis. Es un interfaz muy fácil. Muy intuitiva. Aquí lo veis. Etcétera. Ya lo he contado. Bueno. La programación básica. Pues ya lo hemos visto. ¿No? Ya habíamos hecho un ejemplo fácil. Vamos a. El setup. El setup siempre es obligatorio. Y el loop. Es un bloque. Es un bloque infinito. Simplemente se ejecuta continuamente. Pero no es obligatorio que esté. ¿Vale? Podemos hacer. Con funciones de callback. Que funcione. Por ejemplo. Que cada vez que pulse el botón A o el B. Haga una cosa. No haría falta un loop. Bueno. Este es el ejemplo básico. Que ya hemos hecho. Todo el código. Lo podéis copiar aquí. De hecho. Lo podéis descargar de aquí. ¿Vale? Entonces simplemente os he dejado aquí. En botón derecho. Guardar. Enlace. Como sería descargar. No tenemos que abrirlo. Y descargarlo. Pero bueno. En general. Todo esto aquí. En. 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 Aquí tenéis todos los. Todos los ejemplos que estamos haciendo. Y algunos demos más que he hecho. Vale. Donde estábamos. Aquí. Vale. Bueno. Aquí os. Más ejemplos. Etcétera. Vale. Ahora. Una. Una. Una parte importante es. ¿Cuál es la diferencia entre ejecutar y descargar un programa? ¿Vale? Eso es importante. Está muy bien. Porque. Ejecutar un programa. Simplemente es. Darle a este botón. Al play. Que hemos visto antes. Aquí. Vale. Aquí. Por ejemplo. Esto es. A ver. ¿Qué era esto? Bueno. Vamos a volver. Vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Vale? Open. De los que yo tengo hechos míos. O proyecto. ¿Vale? Por ejemplo. Demos. Hola mundo. ¿Vale? Ya la tengo guardada. Este. Este es el que tenía. Bueno. En este caso. Simplemente es el mismo que hemos hecho. Pero he puesto un contador. Que cada. Que cada vez va. Va añadiendo. Uno. Dos. Tres. Lo vamos a ver. Si yo le doy al play. Y lo ejecuto. A ver en cuál se me va a ejecutar. Porque ahora he puesto. ¿Veis cómo tengo dos? En este. Vale. Os enseño la pantalla. Función. Vamos a ver. Ahí está. Bueno. Ya veis ahí. Como. Hola mundo. 9. Se enciende. Se apaga. De acuerdo. Como he dicho. Le he dado. Solo ejecutado. Se está ejecutando en memoria. No se ha guardado. Si cierro. Si reinicio. Perdón. Le doy al botón. Ya veis que volve otra vez a empezar. La otra opción sería. Descargar. Voy a guardar. Esto. Y lo que va a hacer. Ahora mismo es. Se conecta. Y va a coger todo el código. Y lo va a guardar en la memoria flash. Es decir. Yo antes. Si hago él con el play. A ver. Ha habido un fallo. Está conectado. 0.9.8. B. A veces pasan estas copas. Un poquito. Suele. No es que sea nada grave. De vez en cuando pues. Ahí ya está. Ya estoy conectado. Ya veis que le he vuelto a dar aquí. Esta flecha de refrescar. Aquí abajo. Y ahora. Le voy a dar a descargar. Ya lo tenéis aquí. En este símbolo. Aquí en. Double add. Se conecta. Y ahora. Se va a poner a cargar. A ver si lo hace. Bueno. Os está contando. A ver si conecta. A ver si está. Algún problemilla. Voy a comprobar la wifi. A ver. Vamos a ver. Voy a intentarlo. Y si no lo intentamos con el otro. Porque está online. Ya veis que está en verde. Y coincide la API key. Perfecto. Venga. Vamos a ver si quiere funcionar ahora. Se conecta. Ahí está. Descargando. Os voy a enseñar. Ya veis que está aquí. Que pone. Ahí pone. Uploading. Que veis. Aquí en la pantalla. Es decir. Ahora mismo. No solo lo está ejecutando en memoria. Sino a que además lo está descargando en la memoria flash. Y lo va a ejecutar para siempre. Ya lo veis. Sí. Ya veis que diferencia entre. Le cuesta un poquito más. Pero lo bueno del play es que puede ir haciendo mis pruebas. Lo cargo. Voy viendo. Juego. Voy modificando. Es una forma. Y una vez. Ah. Ya lo veis. Bueno. No lo veis. Porque es exceso. Pero bueno. Reseteando. Y automáticamente se inicia. Ahí lo veis. Es decir. Si ahora yo le doy al botón de reset. No se. Se me reinicia. Se me reinicia. Y automáticamente con el programa. De. Que le he cargado. Vale. Si quiero volver a poner para programar. Ahora mismo. No podría programar. Es decir. Os enseño mi pantalla. Imaginaos que ahora hago una pequeña modificación. Y en lugar de un segundo. Dos segundos. Dos segundos. Y le doy a. Play. Por ejemplo a play. Se va a intentar conectar. Pero no se conecta. ¿Por qué? Porque no está conectado. Realmente está ejecutando otro programa. No está conectado a la nube. Está ejecutando. Función. A juve. Veis. Ah. Disculpad que no. Bueno. En la pantalla ha puesto que no. Que no se puede. Está desconectado. Os lo voy a. Para que lo veáis bien. Vale. Repito. Me voy aquí. Le digo que se conecte. Intenta conectarse. Pero no está conectado a la misma. ¿Ves? Falló la carga. Os vuelvo a vuestra pantalla. Ya veis. Si yo reinicio. Os enseño. La pantalla. Aquí está. Ya veis que yo. Cada vez que le doy al botón de reiniciar. Carga el firmware. Y me ejecuta esta aplicación que yo he descargado. Con el botón download. Si quiero entrar en modo programación. Simplemente. Le doy al botón. Y cuando sale el juez. Le doy al botón. Ahí lo veis. Program. Y si le doy a program. Le vuelvo a dar a programar. Automáticamente. Entro en modo programación. Un segundo. Que se va a conectar. Ya lo veis. Ahora mismo. Ya podría volver a programarlo. Pero ese programa. Vuelvo a entrar. Si vamos a programa. Applist. Ahí lo tenéis. A ver si lo veis. Se me acaba de. Ahí está. De hecho. Los podría borrar. Ahora los vais a ver. ¿Vale? Ya veis que tengo tres programas. El hola mundo. Ya veis. Entonces yo por ejemplo. Bajo. Con este botón. Con el botón B. Lo selecciono. Lo doy a run. Ahí está. Y se vuelve a ejecutar. Y si vuelvo a reiniciar. Cada vez que reinicia. Siempre entra. En el último modo que ha estado. ¿Veis? Si yo ahora lo pongo. Lo reinicio. Y lo pongo en modo programación. Pues ya voy a poder volver a programarlo. Ahí está. Ya está. Ya ahora mismo. Ya. Un segundo. Hasta que se conecte. Y ya voy a poder programarlo. Ese programa. Que hemos hecho. No se va. A borrar de memoria. Salvo que yo lo haga. ¿Cómo lo borro de memoria? Bueno pues. Os enseño mi pantalla. A ver. Este era el 7B. Tengo que comprobar. 7B. ¿Vale? Ya veis que antes ha fallado. Si ahora yo le doy el botón. Se va a conectar. Y. Voila. Está conectado. ¿Por qué? Porque ya está ejecutando el programa. Si os recordáis. Ahí estoy conectado. No está ejecutando. Os vuelvo así a mi pantalla. Bien. Si yo ahora yo quiero. Yo me conecto. Me voy a los bloques. Ahí los tenéis. Estos son los tres programitas. Que están ejecutándose. Bueno. Pues puedo borrarlo. Le hago un delete. No he visto cómo gestionar. ¿Ves? Borrado. Borrado. Voy a borrar todos. Ya los veis. Se conecta online. Y borra todos los programas. Os estaba diciendo que tengo que averiguar cómo la memoria. ¿No? Es decir. Hasta qué punto. Por el final señalará la memoria flash. Hombre. Son cuatro megas. Es bastante. Pero bueno. Le doy a reloj. Y ahora mismo. Esas. Ahí lo tenéis. No tiene nada. Esas. Esas tres apps que yo había hecho. Ya no se están ejecutando. Vale. Lo he limpiado mal. Ya os he dicho que tengo averiguado. Tengo que ver a fondo. A ver cómo gestiona la memoria. Muy bien. Bueno. Seguimos con. Bueno. Primero voy a comprobar cuánto tiempo llevamos. Uf. Vamos ya a 46 minutos. Así que vamos a la parte de robótica. Vale. Vale. Vamos a mi pantalla de nuevo. Ahí está. Ahí está la pantalla. Vale. Bueno. Aquí simplemente contaba. Aquí podéis ver las unidades y cada parte pues del display. Cómo programar. Realmente lo único que he hecho son enlaces a los if. Flux condicionales. Etcétera. De programar. Pero bueno. Vamos a. Ya veis. Incluso podemos hacer bloques personalizados. Se pueden hacer bloques. Se pueden programar. Es decir. Yo puedo hacer un bloque para comunicaciones. Y tiene bastantes cosas bastante avanzadas. Tiene temas bastante avanzados. Así que. Bueno. Pues como ya hemos dicho. Tenemos. Nos hemos comprado nuestro M5 Stick. Vale. Y nos hemos comprado nuestros dispositivos. Y quiero programar el Rover C. Vale. Pues bueno. Pues ya veis. El Rover C. He visto. Muy divertido. Porque lo que tiene son cuatro motores. Puedo hacer estos movimientos en función de cómo mueva. Son las ruedas Mechanum. De tal forma que se puede. Que gira un lado y otro. Y el Joy C. Que es un Joystick. También es muy sencillito de manejar. Vale. Entonces. Un ejemplo básico del control del Rover C. Pues ya lo habéis visto. ¿No? Es decir. Podemos cargarlo. Lo vamos a cargar. Pero. Pero. Bueno. Lo voy a cargar. Pero os voy a enseñar cómo hacerlo. Si yo ahora. Borro todo esto. Lo borro todo. Absolutamente todo. Y si. Y puedo hacer. Un. El programita que tenía aquí preparado. Fuera. Este de aquí. Vamos a. Voy a cerrar estas cosas. Vale. Aquí está. Hago un bucle infinito. Donde voy a programar parias. ¿Cómo? Pues como. Si añadimos el hat. Lo que hemos hecho antes. Del rover. Añadimos el hat del rover. Aceptar. Ok. Y ya. Automáticamente me sale. Entonces. Bueno. Pues ya veis que puedo. Puedo. A ver. Un segundito. Aquí está. Puedo ponerle las velocidades. Así que ya veis que puedo ponerle. Salgo de aquí. Le puedo poner. Simplemente. La rueda delantera izquierda. 50. La rueda delantera. Derecha. Otros 50. 50. Así va a ir hacia adelante. ¿Vale? Así de fácil. Se pone hacia adelante. ¿Vale? ¿Qué quiero poner? ¿Qué quiero luego poner que vaya hacia atrás? Pues. Ya es cuestión de jugar. Le voy a poner aquí un wait. Aquí en. Timer. Un wait. Doble clic. Y voy a hacer. ¿Vale? Entonces va a estar un segundo hacia adelante. Un segundo hacia detrás. Le pongo. Menos 50. Y menos 50. Menos 50. Y menos 50. Vale. Os enseño. Así que le doy a play. Y. Se va a ejecutar. Vamos a ver. Conectando. A ver si conecta. Y si no. Pues volvemos. Ya está. Conectado. Muy bien. Os enseño la pantalla. Función. Aquí está. Ahí está la pantalla. ¿Vale? Bueno. Aquí habéis visto que da un error. Cuando lo he cargado simplemente Robert C-Hat puede no estar conectado. Efectivamente. No lo he conectado. ¿Vale? Así que lo vuelvo. Le vuelvo a dar al play. Otra vez. Simplemente para que lo vuelva a mandar. Ahí lo tenéis. Un segundo hacia adelante. Un segundo hacia atrás. Un segundo hacia adelante. Bueno. La pantalla ya veis que como. La pantalla sigue el de Lola Mundo porque no la he borrado. Entonces mantiene eso. Así de fácil. Aquí por ejemplo. Este ejemplo. Lo podemos cargar. Que es el ejemplo básico de control. Pues es lo primero que haría. Ya veis que es muy fácil. Si yo abro un ejemplo. Podéis usarlo vosotros. No. Dimos no. Aquí en. Proyecto Robert C-Joyce. Sería Basic Joyce. ¿Vale? En este caso. He hecho un poquito más. Ya veis que he puesto. Label. Y le digo. X, Y, Z. Se va moviendo. Bueno. Simplemente porque puedo mover en el ángulo. Además del movimiento en las cuatro. Puedo hacer que vaya moviendo en ángulo X. Que es derecha a izquierda. Ángulo en el Y. Delante y detrás. Y luego que gire. De acuerdo. Lo vamos a ver. Ya veis aquí. Bueno. El código. Ya veis que lo he cargado. Y lo podéis ver en este vídeo que grabé. ¿Vale? Ahí lo veis. Simplemente lo arranco. Ya tiene el programa cargado. Adelante. Adelante. Atrás. Derecha. Izquierda. Vale. Ya está. ¿Veis? Es este ejemplo. Así de sencillo. Voy a ir cerrando cosas. ¿Vale? Este ejemplo. Y además en la pantalla. Nos va a mostrar X y nos va a ir mostrando los datos. Ah, perdonad. Disculpad. Disculpad. Esto es el del Joy. Disculpad. Disculpad. Open. Este es el del Joy. El del Joystick. El del Rover. Basic Rover. Aquí está. Uf. Ahí está. El Basic Rover lo he dicho. ¿Veis? Adelante. ¿Veis? Por ejemplo. Atrás. Fijaros cómo lo he hecho. Simplemente le digo que es lo mismo. Esto que menos 50 en los dos. Atrás. Es decir. Yo puedo decirle la velocidad en cada una de las ruedas. O puedo decirle en el eje XYZ. Eje X es a los laterales. Eje Y es adelante y atrás. Y Z es el giro. Pues lo puedo hacer de las dos formas. El siguiente ejemplo sería lo que hemos visto. El Joy. El ejemplo del Joy. Entonces lo que hago es. Lo voy a cargar. Ya lo había agarrado antes. Pero lo voy a agarrar de nuevo. Open. Y este es el Basic Joy. Ahí lo tenéis. Ya lo hemos visto antes. Simplemente me va a mostrar los datos. Si yo me cojo el otro. Os lo voy a decir. Me cojo el otro. Que empezaba por 0 CF. 0 CF. Ya lo guarda. Lo bueno es que lo guarda. Ok. Se conecta. Y ya está conectado. Un segundo. Y ya estoy conectado. Estoy conectado con el otro. Cojo el Joy C. Os enseño la pantalla mejor. Para que lo veáis. Vale. Apartamos esto. Ya veis. Lo conecto. Ya lo veis. Y ahora simplemente le doy otra vez al Play. Y. A ver si lo carga. Sabéis que es. Como es nuevo. Ahí está. Conectado. Y cargado. Ahí lo tenéis. Vale. Ya veis. Ya tengo el Joystick. Con los datos. De X, Y, Z. Es decir. Ahora mismo. Ya veis que está leyendo. Y los muestra por pantalla. Así que. Bueno. Ya lo habéis visto. Simplemente. También lo mismo. Aquí hay el ejemplo. Os he puesto un vídeo que es lo mismo que habéis visto. Así que tampoco. Muy bien. Ya tenemos. Ya veis cómo funciona. Ya sabemos. Podemos hacer funcionar tanto el Joystick. El Joystick leyendo los datos. Los datos de. Los datos de adelante, atrás, etc. De las posiciones de las palancas. Y el rover funcionando. Vale. Pero ahora tengo que comunicarlos entre ellos. Podemos comunicarlos por Wi-Fi. Por. Como queramos. Pero. Como os he dicho. Estos microcontroladores llevan un. Estos. Estos. Estos módulos. Están basados en microcontroladores. ESP32. ESP. Que es un fabricante de microcontroladores. De dispositivos cromables. Lo que tiene. Ha desarrollado un protocolo que se llama el ESP-NAU. Un protocolo. Similar al que se usa en las protecciones. En las condiciones elámicas. A 2,4 gigahercios. De baja potencia. Y. Y es muy fácil. Hacerlo funcionar. Vale. Entonces simplemente. Lo que puedes emparejar. Entonces os enseño aquí. En la parte de avanzado. ESP-NAU. Ahí tenéis todo. Simplemente cada dispositivo tiene una MAC address. Una dirección MAC. Puedo añadir un PIR. Un dispositivo. Un remoto. Incluso puedo codificarlo con una contraseña. Y mandar datos. Así que. Bueno. Vamos a ver. Un segundito. A ver. Aquí estás. Vale. Simplemente. Pues tienes un receptor. He hecho unos ejemplos básicos. De un receptor. Y un emisor. Que se pueden cargar. Vale. Aquí os he dejado el código. Y es mi. El día de hacer el vídeo. Ahora. Ahora vemos el código. Ya veis. Une el emisor y el receptor. Cada vez que pulso le manda OK. Y con el otro botón le doy a apagar. Ya veis que se enciende y apaga. Si están conectados. Incluso. Bueno. Pues. El protocolo. Si no manda. El PIP que habéis oído. Está programado. Para que me responda al que ha mandado. Pero si le doy. Ahí lo veis. Os lo enseño. Open. SP emisor. Es un código. Sencillito. Ya veis. Aquí no hay un loop. Por ejemplo. El ejemplo. Ya veis. Que simplemente le añado el remoto. Al que le voy a mandar. Y. Y bueno. Y los datos. Así que. Si pulso el botón A. Cuando el botón A es presionado. Entonces le manda un on al otro. Y cuando el botón B es presionado. Le manda un botón. Ya veis. Aquí esto es una función que se llama de callback. Es decir. Que una vez que ha enviado el mensaje. Si la respuesta del otro es ok. Me ha enviado. Es true. O sea. Es correcto. Pues ya veis. Que lo que hago es. Que si es verdadero. Es cuando la imagen. Esa del error. Esa roja. Veis. Aquí por ejemplo a este. Le he cargado una imagen. Al dispositivo. ¿Vale? Entonces simplemente. Ya veis. Es una imagen. En esta imagen. Bueno. Tendría que cargar en el dispositivo. La imagen os la he dejado aquí. Esta imagen la voy a borrar. Ahí está. La imagen os la he dejado en. En M5 demos. En proyecto Robert C. Yo hice. He usado esta. Esta imagen. La podéis descargar. Es una imagen. Ya veis. Es la que aparece. Es una imagen. Creo que es de 20 por 20. Y luego. Y en el caso de que. Cuando yo mando el mensaje. After send message. Es decir. Después de mandar el mensaje. Me dice un false. Es decir. Que ha fallado. Pues directamente. Lo que hago es. Hago un pitido más largo. Y más grave. A menor frecuencia. Durante un segundo. Eso que habéis oído. Y con el error. Y te lo muestro. Si vemos el ejemplo del receptor. Este es el emisor. Vamos a ver el receptor. El receptor. Aquí está. Receptor. Aquí está. El código. Todo este código. Ya lo tenéis en GitHub. Pues así de fácil. Un setup. Con etiqueta. Con la label. Simplemente. Para que me dé la Mac. Obviamente. Yo en el emisor. Tengo que decirle. A quién lo mando. Pues yo simplemente. Lo muestro por pantalla. La Mac. Y luego. Lo que hace es. Él recibe los datos. Cada vez que él recibe un dato. Recibe la Mac. De quien lo ha enviado. Y los datos. Lo muestro. Y lo digo. On. Y enciendo. Y apago. Ya veis. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya habéis visto. Que tenemos. Llevamos cinco. Casi. Uf. Ya veis que estamos en una. Bueno. Pues entonces. Ya veis. Hemos hecho. Ya vamos a acabar de. De hacer. Entonces. Ya hemos hecho. Por un lado. Este sería el proceso. Os he explicado un poquito. Todo el proceso que. Que seguiríamos. Es. El primer proceso. Es. Programar. Preparar todo el entorno de programación. Para. Para que funcione. Hemos visto como funciona el rober. Por separado. Hemos visto como funciona. El joystick por separado. Hemos visto como funciona. La comunicación. Punto a punto. Por separado. Y ahora. Hay que unirlo todo. Así que. Para unirlo todo. Os enseño. De nuevo la pantalla. Y ya acabamos. Así que. Lo unimos todo. ¿Vale? Os he dejado aquí. Los códigos finales. ¿Vale? Entonces. Pues. Simplemente. En. Open. Código final. Tenemos. Bueno. Simplemente. Aquí he puesto un receptor adicional. Que es con el M5 stack. Que es el negro. Que os he enseñado. Pero. Por ejemplo. El del rober. Aquí lo tenéis. El código. Aquí tiene una función de menos. Ya veis que. Obviamente. Y ahora os voy a hacer unos pequeños comentarios. Porque. Luego ya empiezas a probar. Y a jugar un poco. Ya veis que. Lo podéis descargar. Y utilizarlo. Y echarlo un vistazo. ¿Vale? Bueno. Ya veis. Aquí. Simplemente. No tiene. De nuevo. El rober no tiene un loop. Simplemente. Que él. Cuando recibe. A una instrucción del joystick. Él la ejecuta. Y punto. Y si veis el ejemplo. Open. De el joystick. Aquí está. ¿Vale? Este sí que tiene un loop. Que está continuamente leyendo. Y él me va a mandar los datos. ¿Vale? Los datos de. ¿Vale? Cuando voy adelante. Atrás. Izquierda. Derecha. Etcétera. Él lo está continuamente leyendo. Y lo además lo muestra por pantalla. ¿Vale? Aquí os dejo unos conexiones. Unos comentarios. Que es una conexión. Es uno a uno. Y además está cifrada. Si veis aquí. Cuando yo. Pues lo voy a poner más grande. Para que se vea bien. Ahí está. Y hacemos un zoom. Ya veis aquí. He puesto una contraseña. ¿Vale? He añadido dos. Este es el. El joystick. El joystick. Manda a dos. Uno es al robo. Y otro es al DM5Stack. Simplemente que lo he usado. Para poder ver los datos. Y. Una. Para esta misma contraseña. La que queráis. Pues tiene que estar en el otro. Vale. ¿Cómo mando los datos? Pues mando velocidad. Dirección. Y ángulo. Un mismo velocidad. Es decir. ¿A qué velocidad va? ¿Qué dirección? Si es adelante, atrás, izquierda o derecha. Y luego el ángulo. Es decir. En el giro. Y además le añado VDA. Y todo eso lo muestro por pantalla. ¿Vale? Todo esto es en el código. Los muestro por pantalla. Cuando hago es. Aquí en LCD Print. Aparte de las etiquetas. De las labels. También puedes hacer un LCD Print. ¿Vale? Cuando empiezas a jugar. Cuando empiezas a practicar. Esto es un. Esto luego lo podéis ver en el código. Es. Solo mando el dato. Cuando manda más de 5 unidades. ¿Vale? Por ejemplo. La velocidad va de 0 a 100. Pues cuando pasa de. Por ejemplo. Está en 20. Y va a 21 o 22. No. Hasta que no pasa a 25. No lo mando. Simplemente para un tema de ahorrar. Envío de datos. Y bueno. Y mejora un poquito más la experiencia con el joystick. Luego también. Cuando la velocidad está por debajo de 30. Los motores no tienen. Hacen. Y no acaba de moverse. ¿Vale? Hacen un ruido muy. Entonces lo que hago es simplemente que. Si con el joystick no muevo. Hasta una velocidad mayor que 30. Ya sabéis que va de 0 a 100. A partir de 31. Le manda el dato. Si no. Directamente está parado. Entonces es una. 30 es muy despacito. Todos estos ajustes. Hay que ir haciéndolo cuando vas. Cuando. Porque te das cuenta que. El motor a una velocidad. Por ejemplo. De 10. Intenta moverse. Soy un ruido del motor. Pero no tiene fuerza todavía. ¿No? Es muy poco. Entonces bueno. Es simplemente. Y luego. Ah. Luego también he puesto. Simplemente. Un contador de número de mensajes recibidos. Etcétera. Así que al final. Se quedaría. En esto. ¿Vale? En este vídeo. Que veis aquí. Ya veis que. Bueno. Ya veis los datos. Aunque no se ven. Se ven ahí los datos. Se ven ahí. Lo que envío. La velocidad. Dirección y el ángulo. ¿Veis? Entonces simplemente. Con el joystick. Pues adelante y atrás. De velocidad. Vale. Adelante. Atrás. Derecha. Izquierda. Ya lo veis ahí. Y el giro. De hecho el giro. Veis que le he puesto un poco. Porque si no. Hasta que no tengo más de 30. No lo mando. Vale. Bueno. Pues. Bueno. Pues ya habéis visto. Cómo está. Y luego. Ya no nos da tiempo. Pero. El bug C. Pues aquí os ha dejado. Cómo funcionar. ¿Vale? Lo mismo es. En este caso. En este caso. Bueno. Para que veáis simplemente los vídeos. Es un programa sencillito. Que empieza a dar vueltas. Como loco. Ahí lo tenéis. Entonces. Claro. Esto. Solo sabe girar. Entonces. Para andar. Tiene un poco de truquillo. Pues bueno. Os explico aquí. Como. En los vídeos. En los vídeos. Cómo andar. Al final. Hacer algo así. ¿Vale? Pero bueno. Eso para. O próximos cursos. O talleres. Lo hacemos. Ya veis aquí al final. El bug C. Consigo que ande. ¿Ves? Porque tienes que conseguir que ande así. Porque son solo unos motores. Que giran. A una determinada. A una velocidad. La verdad es que es muy divertido. Bueno. Pues. Ahí está. Vale. Bueno. Pues. Justo una hora y tres minutos. Me he pasado un poquito. Así que. Espero que os haya gustado. El curso. Ya veis que estos dispositivos. Son. Muy versátiles. Fáciles de programar. Pero además. Si necesitas potencia. También. Si lo programas. Con el IDE Arduino. O con. O con otro. Puedes conseguir muchas potencias. Con un R2. Un sistema. Un sistema operativo de tiempo real. Y. Ya está. Espero. Que os haya gustado. Que os lo hayáis pasado bien. Durante. Estos días que tenemos que estar en casa. Aunque hoy ya nos dejan salir con los niños. Los que tenemos niños. Así que. Que lo paséis bien. Durante. Durante todo este tiempo que nos queda. Que creo que ya enseguida. Podremos. Podremos salir fuera. Y podemos ir ahí. Poco a poco. Iremos haciendo una vida normal. Bueno. Adiós. 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 Adiós.